Allí haremos x, como a este lado tenemos ya el 0, entonces por acá tenemos que factorizar y como acá todos tienen x, factorizaremos al x así, o sea lo sacamos fuera. Si de acá sacamos un x todavía queda otro x porque tenía exponente 2, baja el más. De acá también salió un x fuera y queda entonces el 11, igual 0. Bueno y como hay una multiplicación igual a 0, significa que o esto vale 0 o este otro vale 0. Así que va primero x igual a 0 o ahora lo que está dentro del paréntesis también igual a 0 y lo desarrollamos porque más 11 pasa a este lado cambiando de signo a menos 11. Dos respuestas.